¡Hola amigos! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer buñuelos y tengo una ayudante. Se llama Sofía. Cuéntame, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás emocionada porque vas a aprender a hacer buñuelos? Sí. ¿Me vas a ayudar en todo? Sí. ¿O solo vas a grabar? Grabar. Ya, tengo camarógrafa por lo menos. Ella me hace barra mientras hacemos los buñuelos. Estos buñuelos, o sea, puede que no sea la receta que ustedes conozcan. Es una receta media... Ahí le vamos a ir poniendo lo que encuentren. Así que acompáñenme a hacer buñuelos carichinos. Acompáñennos a cocinar. Lo primero que vamos a hacer es poner a hacer el dulce o la miel, que es con panela. Así que vamos a romper la panela a la mitad porque no vamos a usar todo. Tenemos una piedrecita. Aquí le vamos a ir rompiendo hasta que quede la mitad. ¿Cómo va a romper? A ver, no sé si está duro esto. Ahí ya se va haciendo pedacitos. Ya se rompió la funda. En mi dulce de panela, yo lo que suelo... ¡Ay, ay, ay! En mi dulce de panela, lo que yo suelo poner son cáscaras de mandarina, naranja, algo cítrico que le contraste al dulce. Aquí lo que tengo es una plantita de limones, así que le voy a sacar algunas hojitas y también le voy a poner cáscara de limón. Le ponemos a cocinar la panela con las hojitas de limón y también la cáscara. Y ahí vamos a ir viendo después de un rato cómo se va desliendo y se va haciendo la miel. Continuamos con la masa. Tenemos leche, harina, azúcar, seis huevos y levadura. Pero esto más o menos vamos a ir viendo al ojo. No tengo una receta específica con porciones. Vamos a empezar agregándole la harina. Cuidado se confundan con la harina de haba o con otras harinas, que eso le pasó. Aunque también se pueden comprar la harina que ya tiene incluido la levadura. Vamos a poner de poquito a poquito. Sí vamos a hacer como que bastante. Alrededor de tal vez media libra de harina porque somos bastantes el día de hoy. Hay muchos comensales. Ya está lista la masa. Para que no queden grumos de harina, le bati. No tiene que estar tan espesa ni tampoco tan líquida. Ahí está en estadito para ponerle a freír. Ya le puse a calentar el aceite. Sí tiene que estar bastantito aceite porque los buñuelos van a flotar. Y eso les va a ir dando la forma. Por acá sigue el dulce, que todavía no está. El aceite tiene que ir a una temperatura constante, no muy caliente. Caliente porque cuando le pongan ustedes el buñuelo, lo que va a pasar es que por fuera va a estar cocinado, pero por dentro va a estar cruz. Vamos a ir probando que el aceite ya esté caliente. Para hacer los buñuelos yo le uso dos cucharas. Cogen la masa con una cuchara y con la otra la empujan. Y el buñuelo sube. Y por ahí está la Sofía comiéndose el dulce. Le bajé la llama. ¿Qué se capó la llama? La llama apasionada. Entonces ahí se va a ir cociendo tanto por dentro como por fuera. A ver, mi comensal ya está probando el primer buñuelo. ¿Qué tal está? Bien. A ver, muéstranos cómo comes tu buñuelo. Ya. Una vez que está probado el dulce del buñuelo, seguimos con lo demás hasta llenar la olla. ¿Qué tal está? ¿Tan chico? Ya, probado.